Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia, ya que así se podría integrar la inteligencia artificial de Copilot en Windows 11 según Dell. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Windows 11 está a punto de recibir una gran actualización del 2024, y una de las novedades más esperadas es la mejora de su inteligencia artificial, llamada Copilot. Esta función, que ya está presente en la versión actual de Windows 11, pero de forma limitada, podría cambiar radicalmente la forma en que usas tu PC, adaptándose a tus necesidades, preferencias y entorno. Copilot es el nombre que Microsoft le ha dado a su inteligencia artificial integrada en Windows 11, que tiene como objetivo facilitar la vida de los usuarios, ayudándole a resolver problemas, configurar ajustes y mejorar el rendimiento de sus dispositivos. Según Dell, uno de los principales socios de Microsoft en el mercado de los PC, Copilot será capaz de detectar cuando tu sistema o una aplicación tenga algún problema, y tratar de solucionarlo automáticamente en segundo plano. Imagina que estás lejos de tu PC y algunas aplicaciones te están bloqueando. En lugar de pedirte que diagnostiques el problema o envíes un informe de comentarios, Copilot intentará arreglar los problemas por su cuenta. Por ejemplo, si una aplicación no se conecta al Wi-Fi, la inteligencia artificial puede intentar cambiar los ajustes de red o ejecutar un solucionador de problemas para ver si puede encontrar una solución por sí misma. Del mismo modo, Dell cree que la próxima generación de la inteligencia artificial de Windows 11 también podría intentar cambiar los ajustes según tu ubicación y entorno. Por ejemplo, si detecta que estás usando una nueva red pública en el aeropuerto, puede activar el modo de ahorro de batería y mejorar tu seguridad Wi-Fi. Dell ha compartido algunos GIFs que muestran cómo podría funcionar Copilot en Windows 11, basándose en las conversaciones que ha tenido con Microsoft. Estos solo son los conceptos, pero podrían ser una pista de lo que nos espera para el 2024. Con tu voz, puedes pedirle a Copilot que cambie el brillo de Trackpad y la inteligencia artificial integrada de Windows 11 te mostrará automáticamente ese ajuste. Cuando trabajas con Excel o PowerPoint o editas videos, puedes pedirle a Copilot que haga que tu PC funcione al máximo, lo que activará el modo de rendimiento. Esto solo es una visión que tiene respecto al funcionamiento de Copilot en Windows 11 en un futuro, pero parece muy interesante poder hacer todas esas cosas de manera automática. Y pues bueno, con esto termino esta noticia. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas tus notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.